Cuando veo a través del vaso Cuando veo a través del tiempo Donde los sentidos se deslizan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desovar Para salir del vaso Con las paredes yo tu rastro Con la memoria puso tu rostro No sé por qué No me importa saber por qué No dejes que No dejes que No dejes que No dejes que Al amor Que se trae tu calor Que ero un tebrido Cuando a través del humo me voy volando y no haré su vida Entre los mundos nos haremos viejos Durante algún día estaremos tranquilos Y no sé por qué No me importa saber Dejes que nos coman ya el amor Que se trae tu calor Que nunca en mi olor Dejes que nos coman ya el amor Que se trae tu calor Que nunca en mi olor No me importa saber ¿Qué hacer? ¿Por qué? No me importa saber por qué, no dejes que la soma de amor que se trae tu calor, que dute mi olor. No dejes que la soma de amor que se trae tu calor, que dute mi olor. Gracias. 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 Gracias.